Le he puesto el sellador y parece que lo iba a desgraciar, pero voy a utilizar un poco de barniz para óleo. Vamos a comprobar que sale el pigmento, no sale nada ya, se secó. Casi se me acabó mi barniz, pero queda poquito, eso servirá, es bastante. Está burbujeante y listo, así que voy a aplicarlo. Con mucha delicadeza voy a esparcir un poco del barniz por todo el cuadro, como sea, no importa. Tampoco hay que pasarnos con la cantidad, voy a aplicar solo un poco lo que el cuadro me pida. Unos tres chorritos nada más, no pude evitar tocarlo. Ahora sí con una brocha un poco delgadita lo esparcí y después con una más gruesa voy a empezar a aplicarlo de izquierda a derecha. Sin dejar un solo hueco, nada de huecos, recuerden que eso es una ley estricta. Y listo, traté de difuminarlo lo más que pude y esperar que seque.